¿Qué haces para instalar Skype en el móvil? Es muy difícil Bueno, nunca lo haces Bueno, aquí vemos dos personas que están intentando instalar Skype en sus móviles ¿Estás seguro de que quieres instalar? Sí o no Quiero hacer la magia Quiero ver la magia Por favor, registren Se ha enviado a tu teléfono ¿A Skype en tu móviles? Sí, puede ser el teléfono Sí, puede ser el teléfono Enter tu móviles número de móviles Y lo haré la magia Sí, lo haré el teléfono Sí, lo haré el teléfono Puede ser el teléfono Puede ser el teléfono Puede ser el teléfono Puede ser el teléfono Sí, lo haré el teléfono Sí, lo haré el teléfono No puedo creer en eso No puedo creer en eso ¿Qué significa? No hay Skype en tu móviles No hay Skype en tu móviles Sí, por eso Creo que lo hice antes Y tengo mi teléfono Sí, lo haré el teléfono Es magia Nunca sabes lo que sucedió ¿Por qué no vamos a hacer el teléfono? ¿Puedes ser o no? Esa es la pregunta ¿Es que se s.' ¿Por qué se conoce el teléfono? ¿Por qué no vamos a hacer el teléfono? No vale No me lo agradezco Sé, lo haré el teléfono No me lo agradezco No me lo agradezco No me lo agradezco No me lo agradezco Así es un problema